Hoy presentamos la cacería de He-Man. ¡Ay, Adam! ¡Qué confortable está aquí atrás! ¡Hasta parece que estoy volando! ¡Ay, qué suave brisa! ¡Ay, hasta parece que me estoy dorando la piel en alguna playa! ¡Ay, pero qué tonterías estoy diciendo! ¡Si en verdad estamos volando! ¡Adam, despierta, Adam! ¿Qué sucede, Gringer? ¿Ya viste que estamos volando y no hay piloto? ¡Observa! ¡Ah, es eso! ¡Haz algo! ¡No te quedes ahí! Estamos volando con el nuevo piloto automático de Duncan. Yo solo tengo que decirle a la computadora a dónde quiero ir y ella hace todo el trabajo, Gringer. ¿Dijiste piloto automático? ¡Ay, qué susto me viste! ¿Qué es eso? ¡Se te está oxidando el cerebro, tonto! ¡Es una nave! Ya sé que es una nave, pero nadie la va conduciendo. Probablemente es uno de los nuevos inventos. Una de esas novedades del palacio. ¿Invento, dijiste? Yo siempre necesito nuevas invenciones. Sí, así tendríamos una nave moderna. ¿Querrás decir, tendré? Usa el rayo congelante para bajarla cuidadosamente. ¡Como ordeña, jefe! ¡La nave está fuera de control! ¿Qué dices, Adam? ¿Quieres decir que me voy a desfigurar? ¡Pongan atención, niños! Quiero que esa nave esté en la montaña serpiente, no en el pantano místico. ¡Ahora tendremos que quitarle todo ese lodo para traerla! Prepárate para un aterrizaje forzoso. ¿Gul? Al menos en los pantanos no nos estrellaremos con ningún edificio. ¡Ay, yo mejor no veo! ¡Ay, se está hundiendo esta cosa! ¡Ay, creo que se van a borrar mis rayas! ¡No hay que nadar! ¡Ingel, resiste! ¡Ay, no avanzo nada! ¡Ay, no conocen a un salvavidas! Tengo que salvar a Kringer. ¡Por el poder de Greyskull! ¡Ya tengo el poder! ¡Viva! 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 ¿Estás bien, Kringer? Creo que sí, Adam. Pero tragué agua por todas partes. ¡Hasta por los copos! Siento como si me hubiera tragado medio pantano. ¡Qué susto! ¡Ay, qué tonto se me olvidaba! ¡Gracias, Adam! No es nada, amigo. Bueno, siento que los días de vuelo de esta nave han llegado a su fin. El radio está muerto y no podemos pedir ayuda. ¡Ay, no entiendo por qué todos los pantanos están llenos de lodo! Tomemos un descanso en lo que me recupero, Kringer. ¿Ya viste, Kimai? ¡Ay, qué miedo! Creo que estamos en un lugar lleno de peligro. Con lo que odio resolver las cosas por medio de la fuerza. No lo puedo comprender. Estoy tan cansado que casi no puedo sostenerme. ¡Conviértenme en Battle Cat y él nos sacará de aquí! No tengo suficiente fuerza. Perdí mi espada. ¡Oh, no! ¡Qué barbaridad! Creo que estamos perdidos. La trampa funcionó. Atrapó algo. Bah, solo son dos extraños. Soy He-Man y él es Kringer. ¿He-Man? ¿Kringer? ¿Qué están haciendo aquí? Este es territorio de Esqueletor. Ayúdenos a llegar a casa. Te ves muy mal. Sin fuerza. Parece que has tragado de esa agua envenenada. ¿Envenenada? Oh, no. Vamos a sacarlos de nuestra trampa, Drac. Esta es la forma en que conseguimos nuestro alimento. ¿Qué dices, abuelo? ¿Por qué no se lo entregamos a Esqueletor? Yo no tengo nada que ver con ese malvado. Pero Esqueletor es un genio. Su magia es muy poderosa. Necesitamos un amigo así. Debes escoger cuidadosamente a tus amigos. Esqueletor es solamente amigo de sí mismo. Estoy seguro de que Esqueletor no es tan malo como dicen. No hay tiempo de discutir, Drac. Tenemos que sacar al He-Man de aquí. Ahora haz lo que te digo, por favor. Está bien, abuelo. Trae la carreta. Deja de hacerte el gracioso. La nave debe estar por aquí. ¡Ay, huellas! De menos podemos capturar más gente para las minas. ¿Dijiste, huellas? Usaré mi báculo para saber quién estuvo aquí. No sabía que pudieras hacer eso. Podría escribir un libro de las cosas que no saben. ¡Hee-Man! ¿Qué le sucede? ¿A quién le importa? Necesita ayuda. Ustedes sigan a He-Man por tierra y yo me adelantaré para interceptarlo. No, 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 no. ¿Nosotros? ¿Pero enfrentarnos solos a He-Man? ¡Deberíamos tener más ayuda! ¿Pero es que no lo vieron? Está débil como un pollo. Hasta ustedes podrían capturarlo. Pero solo para estar seguro, les ayudarán estos robots. Vámonos, lagartijo. ¡Ey, espera! ¡Espera! La medicina se encuentra en la villa, al otro lado del puente. Pero, abuelo, si entregamos a He-Man, es que el lector nos daría poder y mucho dinero. ¿Y qué haríamos con poder y dinero? Bueno, por ejemplo, te podría comprar un bastón de oro. ¡Tonterías! Yo estoy muy feliz con este viejo bastón. Pues yo no soy feliz. Podríamos salir de estos pantanos. Tendríamos un palacio. Seríamos muy importantes. No, Drac, estás equivocado. Nada bueno puede venir del mal. ¿Es maldad tratar de ser poderoso e importante? La diferencia es el por qué quieres ser poderoso. Esqueletor vive solo para destruir. Los robots de esqueletos nos persiguen. ¡Ay, He-Man! Los robots de esqueletos nos están atacando y el puente se está derrumbando. ¿Qué hacemos, eh? Tringer, yo me siento muy mal. Creo que voy a... ¿Qué dices? ¿Qué barbaridad? Sin He-Man estamos perdidos. ¡Oh! ¡Ay! Es a mí al que quieren. Sálvense ustedes. Tú siempre estás ayudando a otras personas. ¡Ay! ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? Yo digo que se lo demos a Skeletor. No, nos llevaremos a He-Man y la carreta. Trata de detenerlos. ¡Ay! No le prometo nada, pero lo intentaré. ¡Ay! Espérenme, amigos. Un minuto. Era broma. ¡Ay! Yo no podré detenerlos. ¿Eh? ¡Ay! 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 Mira, abuelo. El puente se está derrumbando. ¡Espérenme! Vamos, Gringer. Tú puedes lograrlo. ¡Ay! ¡Usted cree! ¡Ay! ¡No logré! ¡Los britos están cayendo con el puente! ¡Oh, no! Uno de ellos parece que logró pasar. Me enorgullezco de ti. Gracias. Estamos a salvo. La villa está tras la colina. Nuestra medicina pronto te hará sentir mejor. A menos que Esqueletor te encuentre primero. Mi ultra buscador de huellas pronto nos llevará algo. Bah, no podrías salir ni con una bolsa de papel. Bah, ah! Lagartijo, ¿y ahora qué hacemos? Podríamos bailar. Ya casi llegamos a la villa. Mira todo ese humo, abuelo. Una de las chozas está incendiando. Algo malo está pasando. ¡Apresúrate! ¡Ay, no! La vida entera ha sido destruida. ¿Dónde estará toda la gente? Esto me asusta. ¡Ay, mamá! Espera, ese es uno de nuestros robots. ¿Qué fue lo que pasó? Vino del cielo, se llevó a toda la gente, quemó y destruyó todo. ¿Quién lo hizo? ¿Quién? Tú, Esqueletor. No, no lo puedo creer. Esto es lo que le pasa a los amigos de Esqueletor. Pero, ¿por qué lo hizo? Esqueletor dijo que necesitaba trabajadores para sus minas. Parece que Drac está comprendiendo por qué luchamos contra Esqueletor. Esqueletor nos mintió. Él no está luchando por una mejor forma de vivir. No, Esqueletor solamente quiere convertir a Eternia en una tierra desolada. ¿Por qué no lo entendí antes? Traté de decirte cómo era el mal. Siento que hayas tenido que ver para creer. ¡Ay, después le explicas, sí! ¿Y la medicina de Him-Man? Ya no hay. Desgraciadamente se quemó con todo lo demás. Pero no todo está perdido. Sacamos la medicina de las hojas del árbol de las curas. Llevaremos a Him-Man al árbol. Es correcto, pero debemos apresurarnos antes de que Esqueleto regrese. Perdí tiempo en destruir la villa y salvarlos de la gente del pantano. ¿Y todo para qué? ¡No quieren a Him-Man! No fue nuestra culpa. El puente se derrumbó. ¿Que no fue su culpa? Sí, cómo no. Solo a ustedes les ocurren estas cosas. De menos obtuviste nuevos trabajadores para las minas. ¡Ah! ¡Sí! Y además dejé un robot en la villa. ¡Qué inteligente! ¡Te guirá a Him-Man! Sí, nos guiará hasta él. Probablemente ya esté siguiendo a Him-Man. ¡Ay! ¡Corran, muchachos! ¡Nos persiguen! ¡Tenemos que llegar al árbol de las curas y aliviar a Him-Man! ¡Es nuestra única esperanza! Si pudiera llegar a los circuitos, el robot lo controlaría. ¡Ay! 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 ¿Cómo se detiene esto, abuelo? ¡Ayúdame, por favor! ¡Ay! 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 ¡Listo! ¡Bien hecho, Drac! Estoy orgulloso de ti. ¿Y dónde están Gringer y He-Man? ¡No te atraparán, He-Man, lo juro! ¿Estás bien, Gringer? ¿Cómo voy a estar bien si He-Man se nos muere? ¡Busquemos el árbol de las curas! Bueno, ya lo has hecho. Este es el árbol de las curas. Estaremos bien aquí. Eso es lo que piensan. Pueden haber bajado mi potencia, pero mi señal ya debió avisar a Esqueletor dónde estamos. ¡Grac, el árbol de las curas necesita tiempo para curar a He-Man! Ya no tienen tiempo. Ahí está el conector. Entréguenlo a Esqueletor y él sabrá recompensarlos. Piensen en ustedes. Yo nunca te entregaría a ese monstruo. ¡Espera, abuelo! Tal vez He-Man tenga razón. Démosle, Esqueletor, lo que quiere. ¡Grac, qué dices! Lo que digo es que tengo un plan que nos dará un poco más de tiempo. Bueno, eso creo. ¿Y cuál es el plan? Esperen, es de esta manera. ¡Este es el fin de He-Man! ¡Ah, el fin está en tu poder! ¡Ah, miren esas hojas gigantes! ¡Pero qué demonios te importan las hojas! ¡Atrapen a He-Man! Esqueletor, prometiste poder y riqueza a los que te ayudaran. ¡El prometer no empobre ese chamacón! ¿Eso es lo que buscabas? ¡Capturó a He-Man! ¡Eh, ese muchacho y solo! ¡Pero qué muchacho tan listo eres! ¡Oh, gracias, Esqueletor! ¡No hay de qué! ¡Ah, después de tantos años, He-Man! ¡Al fin estás en mi poder! ¡Ahora veremos quién es el amo! ¡A ver, a ver! ¡Esqueletor, qué bonita piedra! ¿Puedo tocarla? ¡Después, muchacho, después! ¡Habrá tiempo de sobra en la montaña serpiente! Montaña serpiente suena fabuloso. Cuéntame de ella. ¡Pues es triste y oscura como la negra noche! Y tiene los humuros enlamados. Y extrañas y horribles criaturas merodeando. Como cualquier dulce hogar. ¡Ahora vamos por He-Man! ¡Pero Esqueletor, háblame de... ¡Ay, ya basta! ¡Fuera de mi camino! ¡Gatito! ¿Así que quieres jugar con Esqueletor? ¡Ay, yo jugar! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! Espero que haya funcionado. Me siento más fuerte que nunca. Gracias a Dios. ¡Drag y Cringer arriesgaron su vida por salvarme! ¡Es tiempo de que yo los ayude! ¡Vamos! ¡Te enseñaré cómo nadie me hace todo! ¿Qué pasa? ¡Gimón! ¿No decían que estabas débil como un pollo? ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Detente, He-Man, o mandaré a tus amigos a las minas! ¡Has perdido, Skeletor! ¡Ahora déjalos ir! ¡Oh, trata de evitarlo! ¡Nada ni nadie nos obligará! ¡Pagarás por esto! ¿Quién me metió el pie? ¡Ahora sentirás el poder de Skeletor! ¡Equivocas de nuevo, Skeletor! ¡Por esta vez, He-Man! ¡Pero veré tu caída desde la montaña serpiente! ¡Oh! ¡Gracias, He-Man! He-Man, no sabes cuánto me alegro de verte bien otra vez. Se sentía horrible estar dentro de esa cosa. Se portaron muy valientes los dos. Así es, He-Man. Al pretender entregarte con Skeletor, Drac y Cringer le dieron tiempo al árbol de las curas para sanarte. Me arrepiento de haber pensado que Skeletor podía ser mi amigo. El mal muchas veces parece atractivo. Por eso debemos ser cuidadosos. No eres el primero que ha sido engañado. Pero me alegro que al fin te dieras cuenta. Ahora veo que jamás deben dejar ganar a Skeletor. Hiciste muy bien, no solo salvándome, sino salvando a tu gente. ¡Ahora debemos combatir el imperio maligno de Skeletor! Bueno, creo que ya no tenemos qué hacer. Volvamos a casa, amigo mío. ¿Volver a casa? ¿Querrás decir? A nuestro dulce hogar. Y después de comer, dormiremos una siestecita. ¡Ay, de qué se ríen! Siento escalofrío solamente de pensar que te iba a entregar a Skeletor. Pero tomaste la mejor decisión y eso es lo que cuenta. El pensar en poseer toda esa riqueza fue muy tentador. ¿Sabes qué prefiero? A esa riqueza, tu amistad, He-Man. La de Kringer. Conocerlos a ustedes me ha hecho el hombre más rico del mundo. ¿Y nosotros somos más ricos por haberte conocido a ti? ¿Verdad, amiguitos?